Regresamos con las noticias. Desde la medianoche del domingo, el precio del galón de gasolina subió 90 pesos, mientras que el de ACPM se incrementó en 148 pesos respectivamente. Según el gobierno, hubo un alza en el precio del petróleo del 30% en los últimos meses. A partir de hoy, el combustible en el país subió 148 pesos el galón de ACPM, mientras que la gasolina tuvo un alza de 90 pesos. De acuerdo con el Ministerio de Minas, el precio fijado del combustible que regirá en el mes de junio en Bogotá será de 7.841 pesos el galón de ACPM, y la gasolina tendrá un costo de 8.054 pesos. El alza en los combustibles se debe al incremento del crudo a nivel internacional. En los últimos meses presentó un incremento de más de 30%. No obstante, los colombianos solo tendrán un aumento del 2% en los combustibles. Durante seis meses seguidos, el precio del combustible estuvo a la baja, y dos más se mantuvo estable. Y unos 400.000 habitantes de Buenaventura completan más de 12 horas sin luz debido a un atentado de la guerrilla de las FARC contra una torre de energía. A esta hora comienzan las labores para intentar restaurar el fluido eléctrico en el puerto, que solo está garantizado en los puestos de salud. Se espera que en las próximas horas se restablezca el servicio de energía en el puerto de Buenaventura, después de que la guerrilla de las FARC atentara en contra de una torre de energía. La Infantería de Marina y la Policía Nacional son las encargadas de prestar vigilancia a cerca de 4.000 personas que permanecen sin el suministro de energía. Los hospitales de la zona entraron en alerta porque los equipos médicos no funcionan. Por esta razón, los pacientes de gravedad fueron trasladados a la ciudad de Cali. Por su parte, el Ministerio de Defensa, a través de su cuenta en Twitter, repudió los hechos y aseguró que hará todo lo posible para restablecer el servicio. No hay manera de justificar el atentar contra colombianos y su seguridad. Dejar sin luz a Buenaventura es terrorismo rampante, mi indefensa. Esta sería la primera torre de energía blanco de los ataques de la guerrilla de las FARC desde que decidió levantar el sesión unilateral decretado por esa misma guerrilla el pasado 20 de diciembre. Y en noticias internacionales, varios grupos civiles de Guatemala presentaron acciones penales contra el jefe de Estado de ese país, Otto Pérez, por presunta corrupción en un caso relacionado con el Seguro Social guatemalteco. Tres grupos civiles presentaron acciones penales contra el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, para que se abra una investigación por su presunta vinculación con un caso de corrupción en el Seguro Social de ese país. Cadenas por la Libertad, la Fundación Denuncia Guatemala y la Asociación de Enfermos Renales de Guatemala acudieron al juzgado de paz de turno con el fin de presentar sus solicitudes. Los activistas buscan que se investigue al presidente por su presunta responsabilidad en la adjudicación de un contrato por 15 millones de dólares del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social con la droguería PISA para el tratamiento de enfermos con insuficiencia renal. El caso se conoce como IGSS-PISA y en el marco de su investigación, el pasado 20 de mayo, fueron arrestadas 17 personas. Con esta es la quinta manifestación que hacen los guatemaltecos durante el fin de semana.